Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Clau Melocotón y yo soy Katy Bro y estamos aquí hoy para divertirnos un rato probando dulces mexicanos así que pues me imagino que ustedes, y espero que ustedes también se rían y de las caras que vamos a hacer, no sé qué vaya a pasar aquí pues empecemos, ¿cierto? Sí, yo creo que me voy a pegar una picada porque yo soy súper floja para el picante Yo también soy bien cobarde Pero vamos a hacerlo ya mismo Vamos a probar primero este Dice que es dulce de tamarindo, salado y extra picante Uy, qué miedo Sí, a ver, coge primero un pedazo ¿Qué tanto? No, lo que tú quieras No, así ¿Lo que quieras? Vamos a ver ¿Lo mismo? Ay, no Vamos a probar Uno, dos, tres ¿Está rico? No sé qué vender acá Está rico porque no está tan picante Pero al final un poquito Al final pica Pero no Pero está rico ¿Te picaste? No Bueno, yo no Sí se siente picante Pero tolerable Está rico pero sí Ya pica El segundo es este Es como un Como un crispy No sé, como un arroz Dice Dultitlax Esto yo creo que es como un ¿No parece a Juan Jolín? Sí, parece Pero es como arroz Mira Wow Wow Oh my God Es como maíz pira Lo que conocemos en Colombia Como maíz pira No se deshace Es mejor como con cuchara Ya No, yo ya me lo comí No Es rico Es como maíz inflado Y es Como las galletas de maíz inflado Está súper rico O algo así Y no es para nada picante No Ese es como Más bien como un dulce artesanal ¿Cierto? Sí Parece Dame Como semillitas Pero se desmoronan Está rico Mmm 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 Ahora vamos con este Que es el tercero Lucas Muecas 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 Dice que es Una paleta con sabor chamoy Chamoy No sé qué es el chamoy ¿Tú sabes? No, yo tampoco sé El único que conozco Es un sitio donde vender Cócteles Pero eso es como líquido No es como un polvo Se unta tal vez de eso Y muertes Dale Prueba tú Y luego yo Ah Es muy duro O sea que es para la me Toca chupar Está delicioso ¿Sí? Mmm Es que a mí me encanta Lo que es como ácido Entonces Es esta Espectacular Muy rico Es como una michela En barra ¿No te parece? Muy salado Nunca he comido michela Tomado, ¿no? Tomado Pero me gustó Está rico Pues es como nuevo O sea Es algo raro Que uno nunca proba Paleta de caramelo Sabor chamoy Con chile en polvo Mmm ¿Te gustó? ¿Pasa la prueba o no? Pues sí Porque ya no siento Que es exactamente Es como sal y limón ¿No? En barra Y no lo siento picante ¿O sí? No No, no pica Esa pasó la prueba Me siento raro en la garganta Es raro pero es rico Como que te dan ganas De seguir comiendo Pero no No sé qué es Pero Es muy rico Me encantó Muy rico Está rico Recomendadice Vamos a probar este Este lo trajimos Lo trajimos Lo trajimos Me lo trajeron en esta bolsa Esperen En nuestro viaje a México Sí En nuestro viaje a México Que nunca fuimos Pero que trajimos de todo Yo creo que esto también Es artesanal Como el otro El que parece arroz inflado Pero ustedes que ven estos videos Nos pueden decir Qué es Porque no sé Cómo se llama esto exactamente ¿Quieres uno para ti? ¿O quieres que partamos por la mitad? No sé ¿Será picante? ¿Quién sabe? ¿Mita y mitad? No, mitad y mitad Bueno Vamos a partir Te tocó la mejor mitad Oh my god Esto tiene una semilla por dentro ¿Semilla? Huele dulce No me gusta No me gusta cómo huele Huele fuerte Bueno Pero vamos Vamos a probar Es que se quedó allá Vamos a ver Uno Dos Tres Dulce Es como un bocadillo ¿No? Vamos a ver Yo tengo miedo Yo estoy esperando Que me pique Que me encienda El fuego en la boca No No, está rico Es como un bocadillo Con azúcar Claro Está delicioso Vamos con el siguiente Y se llama Escuincles 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 rellenos Así le dicen a los niños Sí Dulce enchilado en tiras Con sabor a piña Relleno De tamarindo Tiene un aspecto feo No me gusta cómo se ve Pero es un gusano de tequila Sí Ay, guácala ¿La mitad? Lo que quieras Saca uno entero ¿Qué sé yo? Este pedacito Uno Uno Dos Tres Sabe fruna Con sal Está rico Sí Pero sabes Cuando uno siente algo Por acá atrás Como que Una palotía What? Está rico Pero lo mismo Tiene un suavecito Picante Pero tolerable Y la mezcla De sal y dulce Me encanta Está rico Este se lo puedes llevar Uno en el bolso Sí Está rico Era más el susto No pica Está delicioso Otra recomendada El último El último producto Que vamos a probar En este canal Es este Me está picando Me está picando la boca Dice Pelonpelonetes Hot Intenso Yo creo que ese Sí nos va a hacer llorar Dulce enchilado Confitado Sabor a tamarindo Además Mira el muñequito Ahí No se puede El muñequito Tiene la lengua Que le arde Escandela ¿Los dos al tiempo? No El rojo Primero Vamos para el rojo Listo Por ahí el rojo Será el peor Yo creo Uno Ay no Dos Tres Tengo miedo ¿Ya? Sí No Pica terrible ¿Viste? Oh my god Lo mejor es que la tengo Uy sí ¿Te lo comiste? Sí Uy no Pero está muy picante Claro Wow No 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 digas Siento que me comí Una cucharada de ají Claro Está súper picante Uno Lo voy a hacer negro Tengo miedo Uno Dos Tres Con todo lo que nos falta Por favor Es que es un engaño Por fuera no sabía nada Pero muerde O deja que se te deshaga Y empieza la candela pura Es un picante Ay papucha Así es Ya lo mordí Está picante No lo voy a morder Se siente acá Pica Come eso Ya lo mordiste Muérdeno Muérdeno Se paró la grabación Se paró la grabación Pero en conclusión Sí pican Pican mucho Lo tengo como acá ¿También está ahí con la luna? No Tengo que comer esto para bajar Ufú Yo voy a comer No Cati Este fue mi parte Ufff 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 No 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 Mucho Sí Este fue mi favorito De todos ¿Cuál fue el tuyo? El pulparindo me gustó El otro El de las semillas Que no sabemos ¿Cuál nombre? ¿El que parece bocadillo? Sí También es Y este El de arroz Pero no creo que ese sea un dulce Es de sus artesanales Como acá Como pasabocas Como las Panelitas de leche acá Bueno Hasta aquí Llegan Esta prueba De Deliciosos Dulces mexicanos Porque sí Nos gustaron muchísimo Mmm Creo que mi favorito No sé Son muchos Son varios Este Que les dije que por favor Me digan el nombre Este me gustó mucho Este me gustó mucho Jeje Y a ti Ay el pulparindo Me gustó El Lucas Muecas Y el pulparindo También Chévere Entonces bueno Recomendados Sí Recomendados Por si lo quieren comprar Si pica Pero no en la cantidad Que uno se imaginaría No como el último Que probamos Uy Sí No 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 Ese último No No lo quiero volver a probar No lo quiero volver a probar Creo que la tragedia Es morderlo Sí Ahí está la tragedia Morderlo Porque si no lo muerdes Está perfecto No te sabe a nada Pero igual hay que acabarlo Entonces te vas a llegar al picante Todavía lo tengo por acá ¿Sientes la aguja? Sí Bueno en la caja de información Les voy a dejar el link Para que vayan al canal de Katy Porque también tenemos allá video Y de la misma manera Son dulces mexicanos Pero son otros dulces mexicanos Porque tenemos muchos dulces mexicanos Y nos vamos a picar mucho más Entonces allá los esperamos Sí Nos estamos viendo En el canal de Katy Vayan Vayan Aquí abajo les dejo el link Y vayan Y se suscriben de paso Y le dan like y todo Cuéntenos si ustedes han probado Cuéntenos si saben los nombres de esto Cómo les ha parecido En la cajita de información Les dejo los links A mis redes sociales A las redes de Katy Y pues por allá las esperamos Sobre todo en Snapchat Donde estamos así como Besos y abrazos Chao Un abrazo Chao